Vuelve porque no puedo, vuelve sin ti me muero, vuelve yo me arrepiento Si te diste daño realmente lo siento, come back to me, come back to me Regresa mi princesa, regresa mi my girl, come back to me, come back to me Tú eres mía y sin ti no puedo salir, cómo olvidarme de la niña más hermosa Cómo dejar marchitar en el tiempo esa rosa, dime 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 mi pequeña girl Cómo podría yo olvidarme de ti, construimos juntos un mundo de fantasía Pero cuantos amores pasaron por mi vida, dices que conmigo viviste una gran mentira Entonces cómo justifica el amor que me tenía, come back to me, come back to me Para volver a amarte pa' hacerte feliz, es que al final tú siempre estás a oír Al que estás vigila, tengas pronto sufrir my girl, come back to me, come back to me Para volver a amarte pa' hacerte feliz, es que al final tú siempre estás a oír Al que estás vigila, tengas pronto sufrir Yo te necesito, aquí conmigo yo te necesito Dame, 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 dame la oportunidad, dame, dame, dame y no te vuelvas a fuerte my girl Dame, 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 dame la oportunidad, déjame demostrarte lo que soy en verdad Vuelve porque no puedo, vuelve sin ti me muero Vuelve yo me arrepiento, si te hice daño realmente lo siento Come back to me, come back to me Regresa mi princesa, regresa mi my girl Come back to me, come back to me Tú eres mi heredity y no puedo vivir Si Yes I Es flexible, es como la ves Si yo sé que tú no me has olvidado Conozco bien tu vida y tu orgullo se ha sanado Toda herida pura y este amor crece y crece Esa nobleza te la pagaré con creces Si yo sé que tú no me has olvidado Conozco bien tu vida y tu orgullo se ha sanado Toda herida pura y este amor crece y crece Esa nobleza te la pagaré con creces Yo te necesito Aquí conmigo yo te necesito Yo Dame, dame, dame la oportunidad Dame, dame, dame y no te vuelvas a fallar Dame, dame, dame la oportunidad Déjame demostrarte lo que soy en verdad Vuelve porque no puedo, vuelve sin ti me muero Vuelve, yo me arrepiento, si te hice daño realmente lo siento Come back to me, come back to me Regresa mi princesa, regresa a mi my girl Come back to me, come back to me Tú eres me y no puedo vivir Vuelve porque no puedo, vuelve sin ti me muero Vuelve, yo me arrepiento, si te hice daño realmente lo siento Come back to me, come back to me Regresa mi princesa, regresa a mi my girl Come back to me, come back to me Vuelve porque no puedo, vuelve sin ti me muero Vuelve, yo me arrepiento, si te hice daño realmente lo siento